Ambientalistas acusan al Ayuntamiento de Ciudad Juárez de contaminar el río Bravo que comparten México y Estados Unidos, con al menos siete arroyos de aguas negras contaminados. Daniel Delgadillo Díaz, vocero del Frente de Defensa de El Chamizal, explicó la denuncia. Delgadillo explicó que en mayo de 2022 iniciaron un juicio de amparo contra la inacción de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento, JMAS, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, SILA y la Comisión Nacional del Agua con Agua. Entre las pruebas presentadas está un video de las descargas, muestras de laboratorio donde se determina que son aguas negras, así como un recuento de los daños ocasionados en los cultivos en el Valle de Juárez, lugar a donde llega el agua para riego. Otra preocupación es la posible filtración de agua contaminada hacia el Bolsón del Hueco, manto acuífero que alimenta a Ciudad Juárez y a El Paso, Texas. El Bolsón del Hueco es donde las dos ciudades sacan agua de la que estamos consumiendo los juarenses y esa agua, según estudios de la propia Universidad de Ciudad Juárez, ya los manto acuíferos están contaminados, incluso con arsénico nos dicen. Hay cientos de familias a lo largo de los siete arroyos de aguas negras que se prolongan hasta medio kilómetro en la zona habitacional junto al río Bravo, donde lidian con malos olores e infecciones.